Yeah, you know what it is, your boy Memphis Bleach, Rockefeller, Zion, Delegate, Clubback, chit. Ay, de la, es la mujer, como niña tiene vida, yo no sé si tú, pero yo sé que, si a mí yo no le voy a dar el break. En realidad, yo no sé si tú, pero miro que ese beso a tu pico, pero yo sé que, esa revela, no le voy a dar el break. Aguantria, 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 aguantria Aguantaba, Aguantaba, Aguantaba Aguantaba, Aguantaba, Aguantaba Con el rey va a bailar Dime lo que tú quieres, mamá, te lo puedo botar Vámonos pa' la tira, culo, pa' la muñeca de esa falda No te vayas a arrochar, si no me voy a ir conmigar Vámonos pa' la tira, culo, pa' la muñeca de esa falda Sigan, sigan, bailando, bailando Sigan, sigan, bailando, bailando Sigan, sigan, bailando pa' mi Sigan, 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 bailando pa' mi Sigan, 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 bailando pa' mi Sigan, 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 oh, oh Ay, vela, esa mujer, como ella tiene vida, yo no sé si tú Pero yo sé que, si la pido no le voy a darme En realidad, yo no sé si tú, pero me enloquece de su actitud Pero yo sé que, si la pido no le voy a darme You know I'm into the spot, reppin' the rock Big chain on me, pocket full of quap I get it, mommy, you know you got it The way you move it, you make me wanna Stop, baby girl, I get you right where I need to Show you this way, ease you, for now you get a preview Everybody stole, got their back on the wall I'm in the middle, doing my twist on the floor Baby girl, shake it, money, I'ma make it You're man in the club, so what, I'ma still take it Rap it with Zion and Delegato, girl, so when I'm down in your town I come and check your girl, oh Am I so blue, I'mita soltéra what la noche es galeriana M differentiators, آپ,�� wanna Sigue yo, sigue yo Bamba, ya diga irá 48-47-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48 aparece Sigue yo, sigue yo, move ambas Ven a pibe, move ambas De mateixoschwelsea, sigue, sigue yo Do it ma', ven a pibe Move it ma' Ay, verdad, esa mujer de una vida que me diga Yo no sé si tú, pero yo sé que Si la pido no le voy a dar el break En realidad, yo no sé si tú Pero en lo que se me suba Pero yo sé que Esa de la pido no le voy a dar el break Easy, mecca, on the beat Hector, el father, you know what it is P-K, P-R, we rock Sayon Baby, de la ghetto Teca, no rompe discoteca Fadel, más para arriba la compañía Baby Records, Goldstar, La Familia Mucha torta, mucho vacilón Viajando el mundo entero Sigáetite Jeuna ев Fבה T-Siga 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 T-Siga